¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, nuevo personaje en el DLC 14. Se trata de Vegeta GT. Vamos a analizarlo aquí, vamos a comentar ciertas claves de este tráiler de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenéis un vídeo anterior, que es el vídeo donde explicamos todo el DLC 14 y el pack de Legend Patrol, pero ahora nos vamos a centrar en Vegeta, ese personaje nuevo, porque muchos de vosotros queréis saber qué es lo que va a lanzar, qué es lo que va a sacar y qué es lo que va a ofrecernos este nuevo Vegeta GT. Para empezar nos vamos a ir al tráiler, que lo tengo aquí, y vamos a ver dónde empieza la escena. Empieza aquí, va a tener algo de historia y se va a enfrentar un poquito a Vegeta Baby. Este es el primer plano de Vegeta con las escenas CGI. Realmente, este plano es espectacular, es increíble. No vamos a decir que no, es un plano que es muy bonito, donde está Vegeta GT realmente, que se ve muy bien, ¿no? Incluso se ve mejor que cuando salió el Dragon Ball Xenoverse 2. Ojo, cuidado, aquí tenemos la presentación. Aquí hay una cosa muy importante, ¿vale? Y es que, no sé si lo veréis con el vídeo, porque hay una rayita del teamlapse del vídeo, pero si os fijáis, abajo, ¿vale? Pone, Vegeta GT cannot transform to Super Saiyan 4. Vegeta GT, este Vegeta no se puede transformar en Super Saiyan 4. Aquí tenemos un poquito las habilidades. A mí, que no se pueda transformar en Super Saiyan 4, para mí no es un acierto. Ya que tenemos varias casillas para los personajes, yo sí que hubiese hecho que este Vegeta Super Saiyan 4 se transformase en... Que este Vegeta, perdón, GT se transformase en Super Saiyan 4. Creo que eso habría sido un acierto por parte de Bandai Namco. Pero no han querido hacerlo así, hay que respetarlo. Y bueno, tranquilos porque hay varias sorpresas. Tenemos varias habilidades personalizadas de Vegeta a GT, como en la serie, como estáis viendo aquí. Y Vegeta GT sí que se puede transformar en Super Saiyan. No en Super Saiyan 4, pero sí en Super Saiyan. Eso es algo, pues que bueno, está ahí, mola bastante. Y después, la parte donde vamos a volver a ver a Vegeta, ¿vale? O sea, Vegeta tiene que ver con la historia, ¿vale? Va a estar dentro de la historia este Vegeta GT. Este, estaba un poquito oculto, no lo habían mostrado del todo, pero la parte aquí, con más hype, ¿vale? No se puede transformar en Super Saiyan 4, pero de alguna forma la historia la altera y sí que lo hace. Porque se toma este cristal y Vegeta se vuelve loco y se transforma en Super Saiyan 4. Ya sabéis que en GT, pues se transforma de una manera diferente. Podéis ir a verlo si queréis. Tenemos esta versión del Super Saiyan 4 que se ve realmente bien, realmente increíble. Esta versión de Vegeta es espectacular, como estáis viendo aquí. Sobre todo, a mí me ha gustado muchísimo esta escena. Me ha gustado, cuando digo muchísimo, es muchísimo eso. Me ha gustado mucho esta escena y creo que la vamos a disfrutar en Dragon Ball Xenoverse 2. Este personaje va a tener habilidades especiales, habilidades nuevas, va a tener cositas. Que no se transforma en Super Saiyan 4 es algo que a mí personalmente, pues me ha fastidiado un poco. Pero este es el tercer personaje de este DLC de pago, 14, de Dragon Ball Xenoverse 2. Os quería mostraros un poquito, quería enseñaros lo que pone dentro de la captura, que no se puede transformar en Super Saiyan 4. Y esto, ¿cuándo lo vamos a tener, señor Mark? Pues aquí tenéis las fechas. El 7 de julio de 2022 estará el DLC disponible. El 6, la actualización gratuita. El 7, otra vez, el Legend Patrol. Nosotros subiremos todo el contenido. No sé si lo subiremos a tiempo o lo subiremos por la noche, porque a lo mejor estoy trabajando, estoy fuera o no puedo subirlo. Y esto, pues me ha gustado muchísimo. Pero antes de terminar el vídeo, hablando de Dragon Ball, os quiero hablar de algo realmente espectacular. Estamos empezando a subir Dragon Ball Legends. Y voy a aprovechar el vídeo para enseñaros qué tipo de juego es Dragon Ball Legends. Os lo voy a enseñar aquí, en este canal, ¿vale? Dragon Ball Legends es un videojuego gratis de Android, de iOS, donde podemos hacernos partidas realmente espectaculares. Por ejemplo, ayer subí un vídeo en el cual estaba jugando con mi novia al Dragon Ball Legends. Tiene unos gráficos parecidos al del Dragon Ball Xenoverse y lo disfrutamos muchísimo. Os animo a que vayáis a los vídeos para poder, pues bueno, echarle un ojo al juego. Como estáis viendo, es espectacular, está en castellano. Os va a gustar muchísimo. Yo recomiendo que vayáis porque lo vamos a subir muy de seguido. Este juego es un juego que se actualiza constantemente. Hay trucos, hay tutoriales, tenéis cositas en el canal. Quiero que vayáis corriendo a verlo. Y además, en Twitch vamos a hacer directos del Legends, en YouTube vamos a hacer directos del Legends. Y otra cosa más. Me gustaría que me siguieseis en Instagram. ¿Por qué? Porque ya estamos bien, ya estamos recuperados. Y quiero que en Instagram me sigáis, le deis me gusta a la última foto, ¿vale? Que vayáis allí, me sigáis, lo tenéis en la descripción. Le dais me gusta a la última foto. Y perfecto, volvemos a las andadas. DLC número 14 de Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero que me digáis en los comentarios qué os parece este Vegetta. Si os ha gustado, si no, nosotros nos veremos con más vídeos aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!